Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, les habla Shisly Marie, les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas y en esta ocasión les traigo la lectura para el maravilloso signo de Libra, su luna ascendente o Venus. Libra vamos a estar empezando, esta es tu lectura del café y de las cartas, vamos a empezar, vamos a ver mis espíritus que no sea yo sino ustedes, por favor, debélenme el futuro para Libra, su luna ascendente o Venus. Libra, lo primero que yo estoy viendo a través de la taza del café para ti es que tendrás muchos admiradores que no podrás creer cuántos. Habla de que vas a estar bañada o bañado con la bendición de Venus y bueno, esto te va a estar trayendo muchas oportunidades de trabajo, de dinero, de vivienda, incluso muchos de mis adorados Libra van a estar pudiendo pues por fin quizás escapar de todas esas familias tóxicas que pues de repente han estado amenazando tu paz, tu tranquilidad y tu prosperidad. Muchos de mis adorados Libra van a encontrar una oportunidad de hacer un hogar fuera del país en donde se encuentran. Te veo el número 33, el 49 y el 50, te veo el cuello, la espalda, pudieras estar visitando un quiropráctico y fíjate que bueno, no todo en la vida Libra es solamente pues espiritual, pero yo siento Libra que cuando tienes este tipo como de problemas que están pues relacionados con el cuello, la espalda es porque tienes mucho peso espiritual y pues tú has venido cargando mucho, no solamente peso espiritual, sino también pues un peso familiar en algunos casos. Así que fíjate bien en esto, piénsalo y dale mente. En la bola de cristal pues yo te veo un hecho curioso con un caballo, pero también te veo un hecho curioso con un burrito. Puede ser que veas algún tipo de película o vayas al campo o vayas a un zoológico a ver pues todo esto. Bueno, vamos entonces a seguir adelante con la punta de cuarzo. Aquí te estoy viendo la espalda tal y como te dije, pero aquí pues te veo también la runa Fa que habla de mucho triunfo, de prosperidad, pero te veo también un dolor como en un brazo. Debes de cuidarte mucho de los hombros y debes de cuidarte mucho de todo lo que viene siendo pues el cuello y la espalda. Vamos a seguir adelante con los dijes consagrados y la llave. La abre caminos, vamos a ver, ya abre todos tus caminos, ya abre la puerta de tu destino, ya abre lo que está bloqueado para que encuentres tu felicidad y tus deseos más anhelados. De hecho está, así es, ya es. Vamos a seguir adelante con los dijes consagrados. Vamos a ver, mis espíritus, que no sea yo sino ustedes, por favor, débelenme el futuro para Libra, Sol, Luna, Ascendento, Venus. Lo primero que te sale es la turquesa. Esta piedra te va a estar dando más suerte de la que ya pues te va a estar llegando. La rosa dorada, si quieres prosperidad, abundancia, bañate con perfume de rosas, ¿ok? Aparte pues de todo esto, te veo pues el flamingo dorado que te habla de que si ves ese animal en redes sociales o en personas, si tienes la suerte de verlos en persona, son preciosos, pues eso te va a estar pues augurando todo lo que viene siendo pues algún tipo de prosperidad. Te está saliendo el planeta Júpiter en naranja, lo cual es maravilloso porque esto habla de que tú vas a tener más abundancia. La matiza, por supuesto, te va a estar pues protegiendo esta piedra y te salen las monedas de parte de la cara, lo cual pues habla de que personas muy exitosas económicamente y profesionalmente van a estar pues llegando a tus vidas. Vamos a seguir adelante con las cartitas. Déjame organizar un poquito por aquí. Estaba buscando un curita porque pues me rompí una uña y entonces pues la verdad se ve muy antiestético y por eso pues es que me pongo las curitas, ¿ok? Así que vamos a seguir pues adelante con el tarot de renacentista para Libra, 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 Sol, Luna, Ascendente o Venus. Por favor, mis espíritus, que no sea yo sino ustedes. Por favor, débelenme el futuro para Libra, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Vamos a seguir adelante. En el corte de tus cartas, Lujalo que me asiste. Vas a conocer a personas demasiado poderosas, personas del elemento de fuego, Aries, Leo, Sagitario, que van a tener un imperio hecho. De repente pues personas millonarias, millonarios y personas que te van a estar como si fuera pues posicionando en una nueva vida, ¿ok? Vamos a ver. Otra cosa que te quería estar diciendo es que te recuerdes que estas lecturas son generales y no son personales y no le puedes estar pues acertando a todo el mundo. Pero recuérdate también que tú pudieras estarme pues apoyando con un like, suscribiéndote a esta gran familia que ya somos más de 271 mil suscriptores y también pues me pudieras estar pues apoyando, dejándome un corazoncito verde. Mira, tú quieres un cambio. ¿Por qué? Porque aquí yo veo una persona que pues ha querido ejercer presión en ti. Ese cambio puede ser de la familia, ese cambio puede estar siendo de una madre, hasta de una esposa o un esposo que tenga pues elementos de fuego en su pues qué sé yo, signo, su carta astral. Aquí pues yo veo que tú quieres un cambio de casa, quieres un cambio de dinero. Veo que tú has estado lamentablemente como cubriendo las necesidades de muchas personas, ¿ok? Aquí pues aparte pues de todo esto yo veo que tú pudieras estar pensando en el porvenir de tus hijos también. En dado caso de que tú seas soltera o soltero, pudieras estar pensando qué va a ser de mi futuro, qué va a ser de mi vida. Necesito pues crear más fortuna, más dinero para mis futuros hijos o para mi descendencia. Habla de que vas a conocer a alguien que tiene que ver con el extranjero, puedes estar terminando una relación por deseo de irte. Vas a conocer a personas muy importantes que tienen que ver pues mucho con una casa o una oportunidad de trabajo, firmas un contrato próximamente y hay algo que está en tu destino para crecer económicamente que yo siento que es un regalo de Los Ángeles y es trabajo desde fuera. Sin embargo, si veo una persona del elemento de aire Géminis, Acuario o Libra con quien vas a tener una discusión, esta persona ya te ha hecho brujería y está tratando de cortarte las oportunidades. Entonces, míralo aquí, puede ser una madre, puede ser pues de repente hasta una pareja, ok, porque no quiere que tú te vayas del país o de la casa para que pues la sigas manteniendo o la sigas cuidando. Vamos a seguir pues adelante con el tarot, la baraja española, perdón. Libra, 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 Sol, Luna, Ascendento, Venus en el corte de tus cartas habla de que pudieras estar enfrentada o enfrentado a un tema legal, ok. Esto tiene que ver con una pareja o una expareja, Libra. Tú déjame en los comentarios qué tienes en tu mente, que quién puede estar haciendo esto. Aquí veo de todos modos una mujer que quiere estar demandando un espíritu. Veo que también te quieren estar separando de tu pareja y esto es por interés económico. Habla de que tienes muchas envidias, pero viene para ti dinero, prosperidad. Sí que te digo que tus planes se te pudieran estar atrasando, lamentablemente por brujería que tiene que ver con energía negro. Y es como que te voltean, te voltean tu futuro porque hay muchas personas que no le interesa que tú progreses. No le interesa que tú salgas adelante y lamentablemente muchos son de tu familia, ok. Entonces esto es muy triste. Yo siento que a las personas latinas pues le pasa más eso lamentablemente porque son las personas, somos la raza que más creemos yo digo en esto. Porque los blancos tú no encuentras a una mamá queriendo divorciar pues un hijo con brujería porque pues piensa que la mujer no es buena, por ejemplo. O porque de repente ya el hijo no le da dinero como antes y no le conviene que esté pues en pareja. Vamos a seguir adelante con el tarot de Ryder. Aquí pues yo veo que pudieras estar como si fuera pues haciendo conversaciones o teniendo conversaciones relacionadas con dinero. Tú estás a punto de firmar un contrato que puede ser pues un trabajo o la venta de una casa o puede ser como te digo que tú te vas a ir fuera, ok. Yo siento que tú vas a buscar como una visa, vas a buscar pues como si fuera. Ay Dios, ¿dónde pongo esto? Espérame. Espérame Libra, lo voy a estar dejando aquí pues por si acaso, por un momento, vamos a ver. Entonces yo siento Libra que tú vas a buscar como un contrato, como que la manera de irte para afuera pudieras estar firmando un documento o buscando visas o renovando pues un pasaporte. Aquí te veo que te vas a sentir bastante cansada, cansado, traición de parte de tu propia familia o de tu pareja. Aquí veo que también hay un trabajo para que se acabe un hogar, para que se acabe pues un amor y esto viene de parte de tu madre o viene de parte de una hermana o de parte de tu suegra o de parte de una cuñada, ok. Yo veo de todos modos que el universo Dios te tiene pues algo bien bueno que puede estar siendo como si fuera pues un regalo por todo lo que tú has pasado. Sí veo que tu humor va a estar muy fuerte en estos días, pero también una persona que ha trabajado muy duramente para mantenerte en la casa. De todos modos, tú vas a tener un triunfo ante la malignidad. Veo el mal lamentablemente metido en tu relación si es que la tienes y veo que te vas a ir dentro de poco. Están tratando de alejarte a una persona de tu vida, ¿oíste? Y te están tratando de voltear los pensamientos hacia ella o hacia él. Aquí pues veo esa oportunidad que todavía has estado esperando mucho tiempo que puede ser un amor, pero puede ser una persona que te apoye económicamente. Se llama esto, los chinos le dicen mentor. La suerte del mentor, que pues es la suerte que se activa cuando tú conoces a una persona que te da un contrato, que te firma, que te patrocina, etcétera. Vamos a seguir adelante con el tarot egipcio. Vamos a ver para Libra, 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 Sol, Luna, Ascendento, Venus. En el corte de tus cartas habla de que tú estás a punto de irte de un lugar por brujerías, por pleitos, por problemas. Pero también te están tratando de sacar pues la felicidad de tu vida. Libra, Dios mío, qué cosa tan grande. Yo la verdad no entiendo cómo hay tanta gente que no le gusta dejar al otro vivir en paz. Es una cantidad de suegras, de suegros, de madres, de parejas por ahí. Yo no entiendo. Y de familia que esto es lo último. Lamentablemente están celosas o celosos de tu amor. Aquí veo muchas envidias. Aquí veo que te vas a viajar, te vas a mudar próximamente. Sí te están cortando a ti las posibilidades de comprarte una casa, de mudarte, de irte a trabajar afuera porque es que no les conviene. Aquí pues yo veo también que esto evidentemente está afectando tu suerte como en el amor, pero te va a llegar una persona muy importante que pudiera estar siendo pues la causante de tu éxito. Ok? Sí que te digo que también te están cortando las ideas para que te vayas. Si a ti se te había ocurrido hace un tiempo irte a vivir a otra ciudad, a otro país, te quieren estar sacando eso de la cabeza para que sigas apoyando y manteniendo a quien lo haces. Ok? Vamos a seguir adelante con el tarot de las sombras. En el corte de tus cartas habla de que tú vas a estar recibiendo como si fuera la posibilidad de una nueva relación que tú habías esperado hace mucho tiempo, pero muchos de mis adorados libranos y libranas están cansadas, cansados de apostar por esa relación que quizás o sea estás con una persona muy malhumorado, muy malhumorada o te habías estado ya cansando de esperar el amor. No te canses porque la vida te va a dar una sorpresa dentro de poco. Aquí sale que vas a tomar tu vida en tus manos. Aquí sale que tú te vas en busca de fortuna. Aquí sale que tú te vas en busca de todo lo que viene siendo pues como si fuera pues una nueva oportunidad. Esto por consecuencia trae muchos trabajos de magia, pero también discusiones. Aquí veo que tú de todos modos le vas a dar la espalda a un final. Y ese final puede ser el mantener a alguien, el cuidar de repente pues a familiares que no tienen nada que ver pues contigo, etc. También pues te veo como si fuera pues la luz y esta luz pudiera estar siendo algo relacionado con de repente pues un triunfo. Este triunfo que tú habías estado teniendo en mente. Sin embargo hay alguien que te chequea por oráculos para ver tus movimientos económicos. Aquí pues yo te veo que se te ocurre una idea. Aquí pues yo te veo que vas a estar como si fuera también pues haciendo magia para poderte liberar. Es muy importante que te limpies para que te quites esos trabajos de brujería y ese estancamiento. Ok, vamos a seguir pues adelante con el mensaje de los ángeles. Vamos a ver para libras o luna, sedento, venus. Te recuerdo que tienes lecturas para el mes de septiembre. Las acabé de subir ayer jueves. Vamos a seguir adelante. Por favor débelenme el mensaje de los ángeles para libras o luna, ascendento, venus, shanty. Soy el ángel de la paz y te traigo tranquilidad y te aviso que te espero un camino más grande. Omega, victoria, tu deseo está concretando. Se sigue con el buen trabajo. Bueno, ahora vas a hacer una pregunta a la moneda consagrada y la moneda te va a estar contestando si sí o si no. Las respuestas son no a lo que sea que preguntaste. Ahora vamos a ver de números de la suerte, colores de la suerte y piedra de la suerte. Vamos a ver. Color de la suerte va a estar siendo el rojo. Los números de la suerte van a estar siendo el 13, 31, 70, 07, 14, 41, 38, 83, 73, 37, 62, 26, 43, 34, 64, 46, 12, 21, 14, 41, 45, 54. El signo más compatible va a estar siendo tu propio signo Libra. El menos compatible va a ser Sagitario. Día Dorado va a ser el 1. Se lo vas a sumar al primero que veas esta lectura. Y la piedra de la suerte va a estar siendo la turquesa para que encuentres toda esa suerte que está para ti. Que Dios te bendiga mucho y gracias por quedarte hasta el final. Bye, bye.